Y a todos ustedes, muy contentos de estar una vez más en los valles cruceños. Cuando estuvimos de ministro de economía, visitamos varios municipios, Zamaipata por ejemplo, donde también vimos una charla sobre el modelo económico. Estuvimos también haciendo el seguimiento a todos los proyectos productivos que se estaban haciendo en el Valle Cruceño. Porque hermanos y hermanas, nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo, que lo venimos aplicando desde el año 2006, es un modelo para los productores. Es un modelo para los bolivianos emprendedores que le ponen la espalda al país produciendo todos los días. Y también es un modelo para nuestros hermanos, los más jóvenes del país. Los que están buscando qué hacer, qué producir, cómo estudiar y mejorar lo que nuestros abuelos, lo que nuestros padres nos han enseñado, cómo podemos mejorar. Ellos también son productores y vamos a trabajar para seguir haciendo a los productores más productores, más productivos y a los jóvenes que más se tecnifiquen más, que aprendan más y que apliquen todo ese nuevo conocimiento para mejorar la producción. ¡Somos productores mis hermanos! ¡Nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo, que ha trascendido Bolivia, que nos ha hecho ver en toda la región como la mejor economía, que nos miran y nos estudian en las universidades del mundo, porque en tan poco tiempo hemos generado ingresos para los bolivianos. Hemos generado y hemos combinado la política económica tan difícil de entender con las políticas sociales. Hemos generado ingresos para redistribuirlos entre nuestra población y eso hemos gozado durante los últimos 14 años, mis hermanos. Estábamos muy bien, estábamos liderizando el crecimiento, éramos los mejores, teníamos los mejores indicadores, envidia de todos los países, pero nos han golpeado hermanos. Y hoy las políticas que habíamos aplicado en 2006 están en riesgo. Quieren quebrar nuestras empresas públicas, quieren quebrar a YPFB, quieren quebrar nuestra Intel, quieren quebrar nuestra Goa y muchas empresas que nos ha costado. ¿Y por qué decimos que están en riesgo nuestras políticas sociales? ¿Cuántos de los jóvenes de hoy han recibido cuando eran estudiantes el bono Juancito Pinto? ¿Cuántas mamás, papás han acompañado a sus niños a recoger el bono Juancito Pinto? ¿De dónde salía la plata para pagar el bono Juancito Pinto? De las utilidades, de las ganancias de nuestras empresas públicas, que hoy las quieren cerrar, que hoy las quieren quebrar, mis hermanos. Por eso está en riesgo la política social. Está en riesgo ese beneficio que hemos hecho para nuestros abuelitos, para nuestras abuelitas, nuestra renta, dignidad. ¿Y por qué está en riesgo ese bono, mis hermanos, mis hermanos? Porque sencillamente quieren quebrar a YPFB, a nuestra industria de petróleo. Ya no quieren que esté en manos del Estado. Quieren volver a privatizarla. Y por eso se pone en riesgo nuestro bono, nuestra renta, a nuestros abuelitos, a nuestras abuelitas. Ya no se está pagando, mis hermanos, hoy a las mamás, a los niños que tienen hasta los dos años, a las mamás que están haciendo toda la gestación. Ese es nuestro bono, Juana Azurduy, de Padilla. Ya no quieren pagar, porque dicen que no hay plata. Dicen que no hay plata. Y está en riesgo nuestra política social, que era la redistribución del ingreso, que era el ingreso que aumentaba de las familias y que sentíamos cada vez que podíamos ganar más. Que podíamos comprarnos una cosita, otra cosita, que nos comprábamos ya en nuestro autito, aunque sea chuto, nos comprábamos nuestro autito, nos comprábamos nuestro televisorcito, teníamos un nuevo celular. ¿De dónde salía toda esa plata? De este proceso redistribuidor del ingreso. Generábamos platita en el Estado y las repartíamos a todos. Eso está en riesgo, mis hermanos. Eso está en riesgo hoy con este gobierno de facto, que lo único que está haciendo es hacer que los productores sufran por los precios. Porque ya no podamos vender nuestros productos como antes, porque han vuelto a la política neoliberal de liberar las fronteras, de liberar el comercio. ¿Qué significa eso? Si liberamos el comercio, van a entrar manzanas chilenas, manzanas peruanas, faltas chilenas, tomatas del extranjero nos van a llegar y nuestros productores van a sentir, y ya lo están sintiendo ustedes, que la platita ya no alcanza porque ya no venden como antes. ¿No ven? Eso está pasando, mis hermanos. Sabemos lo que está pasando. Pero también tenemos la solución. La solución es volver a nuestro modelo económico. Es volver a que el Estado defienda las fronteras, mis hermanos. La solución es seguir fomentando a los productores, mis hermanos. Porque todos somos productores. Todos queremos producir más. Y el Estado tiene que apoyar al productor. El Estado tiene que volver a hacer las políticas para acceder a créditos, para hacer caminos, para hacer muchas cosas que beneficien al productor. Eso estábamos haciendo, mis hermanos. Eso es lo que estábamos haciendo con la política económica y ustedes lo sentían como productores. Por eso es que tenemos que volver. No es porque somos locos, porque nos estamos queriendo agarrar, como nos dicen de la silla. Nosotros sabemos que es lo que necesita el país para salir de la pobreza, para mejorar, para que nuestros hijos puedan tener futuro mejor. Hermanos, nos han querido enseñar lo que es la democracia. Han promovido un golpe diciéndonos que ellos eran defensores de la democracia. Los defensores de la democracia son nuestros hermanos mineros, nuestros hermanos campesinos, los que trabajan la tierra, lo que producen, que en su momento sacamos a la dictadura de la década de los años 70, que instauramos un régimen democrático para poder progresar, mis hermanos. Nosotros somos los que les hemos enseñado a ellos lo que es la democracia. ¡Aplausos! 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 Y vamos por más. Vamos por más. Porque la democracia que hemos recuperado, ahora queremos aumentarle más todavía. Nosotros queremos entrar al gobierno, mis hermanos, mis hermanas, para gobernarnos nosotros mismos, porque no nos necesitamos a ellos. ¡Aplausos! Hemos demostrado en 14 años que el pueblo organizado conjuntamente en nuestras organizaciones sociales lo hemos hecho mejor en estos últimos 14 años que en todo el tiempo que la oligarquía ha estado manejando el Estado. ¡Aplausos, mis hermanos, mis hermanos, mis hermanos, mis hermanos, mis hermanos, mis hermanos, en este 3 de mayo, tenemos que enfrentar a una oligarquía, a una derecha, a los rica, a los rica, a los rica, a los rica, a los ricos, que quieren volver al gobierno, que quieren gobernarnos. Y no tenemos que hacer este enfrentamiento en las urnas, democráticamente. Tenemos que votar en línea. Tenemos que votar en línea. No hay votos cruzados, mis hermanos. Todo en línea. Tenemos que ocupar todos los espacios. Nuestros diputados uninominales tenemos que ganarlos, mis hermanos. Nuestros senadores, nuestros diputados pluris, tenemos que ganar todos los espacios. No podemos dejar un solo espacio a estos ricos, a esta derecha que quiere volver. Somos de la seguridad, señora, por favor. ¡Lucha! 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 Mis hermanos, mis hermanas, la circunscripción 56, ¡tenemos que ganarla! ¡Otra vez la vamos a ganar, mis hermanos! Pero hay algo más que hacer, mis hermanos. Ellos no están durmiendo, ellos están trabajando. Ellos nos tienen preparado cosas. Nos van a seguir persiguiendo como lo han hecho, nos van a seguir amedrentando y amenazando como lo han hecho. Pero aquí estamos para dar la cara. ¡Vamos a enfrentarnos, mis hermanos! ¡Y les vamos a ganar el 3 de mayo! Tenemos que hacer algo más. Tenemos que cuidar y defender nuestro voto. ¿Qué significa cuidar y qué significa defender nuestro voto? Cuidar significa, mis hermanos, mis hermanas, que cuando salga, y tenemos poco tiempo, hasta el 18, creo, de este mes, para revisar si nos han depurado en las listas electorales. ¿Qué quiere decir que nos han depurado, que nos han sacado de las listas y no vamos a poder votar? Porque ellos saben dónde siempre ganamos, dónde está nuestra gente, dónde están los productores, ellos saben. Y van a ir y nos van a depurar, nos van a sacar de la lista. Por lo tanto, mis hermanos, mis hermanas, primera tarea es ver si estamos en la lista para votar el 3 de mayo. Y todos, y todos, y todos los que están habilitados, tienen que ir a votar el 3 de mayo, mis hermanos. Nos hemos confiado en las anteriores elecciones. ¡Ay, vamos a ganar! No, no hay que ir a votar igualito, ganamos. No, ahora necesitamos cada uno de los votos. Uno a uno cuenta los votos, mis hermanos. Hay que ir a cuidar este nuestro voto que sabemos que es nuestro, que es nuestro voto duro, que es nuestra base, que somos nosotros los que hemos hecho este proceso y lo vamos a seguir manejando. Y hay que ir a votar. Tarea número uno, votar. Cuidar que estemos en las listas y si no hay que reclamar. ¿Por qué me han depurado? ¿Por qué no estoy en las listas? Yo tengo derecho a votar. Hay que ir a reclamar. Y cuando estemos en las listas hay que votar. Primera tarea. Segundo, hay que defender el voto. ¿Qué significa defender el voto, mis hermanos? Defender el voto significa que hay que ir a votar, pero hay que acompañar a nuestros delegados de mesa, a nuestros delegados de recinto, allá en los colegios donde votamos, para cuidar que las actas estén bien. Hay que sacar fotos, hay que grabar todo el conteo de votos, hay que cuidar nuestras actas, hay que fotografiar nuestras actas. Porque eso después nos van a servir, cuando ellos quieran hacernos fraude, vamos a tener nosotros la documentación para se espaldar que hemos ganado las elecciones, mis hermanos. Hay que defender nuestro voto, no es solamente votar. Esa es la tarea que tenemos, mis hermanos, mis hermanas. Hay muchas cosas por hacer, no es solamente votar. Así mismo, mis hermanos, hay requisitos para ganar. Uno de los requisitos para ganar, ya lo he mencionado, voto en línea. Voto azul, voto azul, voto azul, mis hermanos. Según la condición para ganar, la unidad, mis hermanos. La unidad sobre todo. Podemos tener diferencias, podemos haber discrepancias entre unos y otros compañeros. No es momento de pelearnos, ellos quieren que nos peleemos. Ellos van a hacer cosas para que nos peleemos. No les vamos a dar gusto. Vamos a mostrar nuestra unidad. Vamos a mostrar que somos fuertes. Vamos a demostrar que el pueblo organizado va a ganar el 3 de mayo, mis hermanos. Esa unidad, ese requisito que tenemos para ganar, también parte de una cosa, mis hermanos. Hay compañeros, hay compañeras, hay hermanos y hermanas que por alguna razón se han alejado del instrumento, se han alejado de nuestra organización, por alguna razón, pero saben, saben que nosotros los vamos a recibir con los brazos abiertos. Son nuestra gente. Que vengan, que vengan nuestros compañeros. Los necesitamos ahora, mis hermanos. Tenemos que demostrar esa unidad, porque el pueblo unido jamás será vencido, mis hermanos. Quiero finalmente, mis hermanos, mis hermanas, que me ayuden a decir ¡Que viva nuestro proceso de cambio! ¡Que viva nuestro compañero Evo! ¡Que viva Santa Cruz! ¡Que viva Bolivia, mis hermanos!